Bueno, contame, es curioso porque esto susplanta un molino prácticamente. ¿Qué tal? Buenos días para vos y para toda la gente. Sí, la verdad que sí, es un producto que se está utilizando mucho en el agro. Hoy en día se complica el tema de la reparación de los molinos y se están reemplazando mucho por bombas solares. Este sistema solar fotovoltaico es muy eficiente y acá estamos presentando en la ESCO la bomba más chica que tiene la marca Lorenz que saca un caudal de aproximadamente 1.000 o 1.200 litros por hora. De ahí tenemos bombas que sacan muchísimo más caudal y de mucho más profundidad. Son productos que actualmente van muy bien y en los campos se está habiendo cada vez más. Retirás el molino y en el mismo pozo del molino se coloca esta bomba sumergible y ya tenés agua para los animales y para el campo. Claro, y te ahorrá todo el costo de mantenimiento de un molino que... Exactamente, el tema de este sistema acá tiene cero mantenimiento. Lo único que puede llegar a ser algún día es poder limpiar los paneles y nada más que eso. El resto se puede evitar cualquier tipo de mantenimiento, ya que los molinos tienen un gran mantenimiento y hoy en día cuesta conseguir gente que haga los mantenimientos adecuados. ¿El costo de estos paneles? Mirá, estas bombas solares fotovoltaicas arrancan de los 3.500 dólares en adelante, hasta 10.000, 10.500 dólares, dependiendo... Según el volumen que vos quieras dar de agua. Exactamente, según el caudal que vos necesites, tenemos de 3.500 dólares en adelante, siempre dólar oficial, y hasta 10.000, 10.500 dólares. ¿De dónde es la empresa? Nosotros somos Cooling Energy, somos de la ciudad de San Jorge, Santa Fe, y junto con la empresa Pente Renovable estamos dedicados a todo lo que es energía solar fotovoltaica, arrancando con lo que es bombeo solar, y después instalaciones de aquí de casillas, después tenemos sistemas de iluminación autónomos, y estamos abarcando todo el campo de la energía solar fotovoltaica. La energía solar de a poco se va implementando ya en los campos, ¿no? Exactamente, sí, se está utilizando muchísimo, los campos están cada día más tecnologizados, y arrancaron con lo que es bombeo, que es un problema típico, y después, bueno, por problemas en las redes o de distancia, donde está un campo, se está utilizando mucho lo que es sistema OPRIP, que son sistemas donde están fuera de red, utilizando paneles solares y baterías, para poder abastecer alguna casa, algún costo rural, lo que sea necesario. Estas bombas son muy eficientes, es raro que te quedes sin energía, digamos, solar, te pueden tocar varios días de lluvia, en donde se te complique, pero en esos casos se puede colocar una batería para dejar de hacer funcionar el panel, y con la batería podés sacar agua sin ningún problema. Muy bien, muy bien, bueno, muy interesante, ¿no? ¿Se interesa la gente de campo por esto? Sí, la verdad que sí, nosotros estamos yendo a las expo, porque somos una empresa nueva, tenemos apenas dos años en el rubro, y ya hemos vendido varias bombas, nosotros somos ingenieros, nos descargamos de diseño, de dimensionamiento y de instalación. Hacemos todo el paquete, si se puede decir, y la verdad que funciona muy, muy bien, y hemos vendido varias, lo que es bombas, y también lo que es guía de casillo y puestos rurales. Bueno, ¿y acá en las rurales hoy, viendo esta zona nueva, ¿han venido otras veces? La verdad que sí, es la primera vez que estamos acá, la primera vez. Nos gusta mucho, hay mucha gente del agro, obviamente acá, y hemos visitado otras expo, pero es una zona nueva para nosotros, hemos instalado por acá en la zona, no específicamente en Río Cuarto, pero bueno, ojalá que se pueda dar, y venir para acá a hacer alguna nueva instalación. Bueno, le vamos a mostrar a la gente, bueno, este es el panel. Exactamente, ese es el panel, en este caso es un panel de exhibición, es un panel más chico, que realmente necesita el equipo, pero se puede ver a simple vista, a simple vista lo eficiente que es la bomba, que con un panel más chico, ya puede funcionar la bomba.